Suscríbanse a nuestro canal, comenten, dejen todos sus comentarios para que se los podamos contestar y denle like a este video. Sí, claro que sí. Hola, buenas noches, Gloria, ¿cómo está? Hola, buenas noches, muy bien. Qué bueno, nos da mucho gusto tenerla el día de hoy aquí dando su testimonio. Por favor, platíquenos cómo fue que se enteró de nosotros, del consultorio Herbol. Bien, pues por medio de la radio, acá en Guadalajara, obviamente. Muy, muy bien, perfecto. Oiga, ¿y usted por qué motivo se animó a ir ahí al consultorio? ¿Qué padecimientos tiene? ¿Nos puede platicar? Claro que sí. Yo empecé con la pandemia, pues no me dejaban salir, soy adulto mayor, comía lo que podía, entonces me dio una colitis muy dura. Y en estos dos años que va de la colitis, pues sí me dieron medicamentos, muchos medicamentos, pero yo no mejoraba. Había un medicamento que me lo tomaba y en vez de desinflamarme el intestino, me lo inflamaba. Entonces me acordé, así como que me salió la idea de ir con los doctores. Yo llegué ahí al consultorio exactamente el 7 de marzo de este año y empecé mi tratamiento. Y a la fecha, pues estoy muy bien. Obvio, tuve una pequeña caída de reconocerlo porque comí cosas que no debo de comer, como es carne y pasta, pero ya viví la experiencia y ya lo entendí. No más de eso. Y ahorita estoy muy apegada a mi tratamiento. Fui el martes, ahora empecé y me siento mucho mejor de como me sentí el martes. Excelente. Yo le quiero hacer una pregunta. Tiene apenas tres meses con el tratamiento. De los jugos que le estaban dando, algún jugo que se acuerde, alguno que usted dijera, ¿cómo voy a tomar ese jugo si tengo colitis, si tengo problemas digestivos? Sí. O sea, yo decía, ¿por qué voy a tomar un vaso de agua con perejil, bicarbonato, limones? Eso me va a hacer daño. O el escorpionazo decía, es que es mucho limón. Y luego con mazo y con cebolla, no, eso es imposible. Pero ya vi que no, que son buenísimos. De hecho, es un comentario chusco. El escorpionazo, uno de mis hijos lo probó, dice que sabe rico porque sabe a pozole. Y pues, ¿cómo pozole ahí? Pues sí, ¿verdad? Sí, también la otra vez un paciente nos dijo, bueno, y esa otra vez también un paciente a mí me comentó que si ese jugo no se lo podía tomar con una cervecita porque sí sabía, sabía muy rico. Le digo, no, 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 ese va sin cerveza para que podamos tener, pues, resultados. Me dice, no, no se creas. Es un chistecillo. Sí, es cierto. Oiga, y usted, este, creía que con los jugos se iba a sentir bien, que iba a tener estos resultados, estos cambios? Pues tengo que, son marzo, abril, mayo, junio, prácticamente llevaba tres meses nada más con esta recaída que tuve. Pero, pues, es que el ambiente en el que yo me desenvuelvo, no comen como yo. Pero bueno, ese no es disculpa, pues, fue un desliz. Pero usted creía usted que, que esto le iba, o sea, que así tomándose los jugos se le iba a quitar el problema que tiene? No, sí, claro que sí. Además, soy muy apegada. Mi doctora Monse sabe que me dice, ella lo hago. Por eso le digo, cuando me da una indicación, le digo, acuérdate que soy muy literal y ella le da risa. No, y está súper bien que se apegue el tratamiento, porque eso nos, nos da, pues, para nosotras es como una, el que nosotros veamos un resultado como el de usted, que, que bueno, ya ha habido mejoría, que sí, efectivamente, hay personas a las que le puede costar un poquito más de trabajo, que pueden, pues, llegar a tener ese, ese desliz, como nos comenta usted. Pero que ahí se dan cuenta de la realidad, de que realmente, este, pues, la alimentación sí es importante, porque no todos creen que la alimentación sea importante o que la alimentación pueda tener tanto, tanto beneficio. Yo le ofrecí una pregunta. Anteriormente, ¿cómo iba al baño? ¿Cuántas veces hacía o cada cuánto iba a ser de la popó en el día? No, 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 estuvo pesadísimo esto. Estos dos años era que yo me dio esta colitis tan fuerte que no podía. Terminé en el hospital. Terminé en el hospital varias veces. La última vez me hicieron, en total me hicieron siete enemas. La última vez me hicieron, porque no podía orar ya. O sea, oraba duro, luego no podía, luego empecé a pujar, me salieron hemorroyes, me empezaron a sangrar, o sea, fue muy pesado. Pero ya el colmo fue cuando me mandaron a, cuando me llevaron urgencias mi familia, que estaba muy preocupada, pues, este, y me hicieron cinco enemas en un día. Pero no podía hacer nada. Y me dieron dos laxantes y me mandaron a mi casa. Entonces yo dije, no, ¿qué me va a pasar? Entonces dije, no, yo me voy con los médicos. Mis hijos, este, pues, la mayoría de la gente confía en la medicina alópata, pero yo decía, no, es que ahí no me van a, en dos años no me han arreglado nada. Por eso es que yo me fui con el doctor, pero estuvieron muy pesados esos dos años. Muchos, este, especialistas, mucho medicamento, mucho dinero gastado, y sin ningún resultado, lo que he obtenido acá en tres meses. Le quiero preguntar, Gloria, la vez que le pusieron los siete enemas, ¿con eso se curó? No, doctor, no, no, no. Me mandaron a mi casa con mis dos laxantes y nada. Nada, nada, nada. Entonces, ya se dio cuenta que la salud, hablo de salud, fíjense bien la palabra que estoy usando, salud, no la va a encontrar en ningún hospital, no la va a encontrar en ninguna farmacia, no la va a encontrar en ninguna pastilla. La tienen que encontrar en su propia, en su propia cocina, en su casa, comiendo saludable, estando bien, física, emocionalmente. O sea, la salud no está, ahí te van cinco gramos de salud, o te vendo, o te la rento, así no funciona el cuerpo humano. Sí, efectivamente, es bien importante tomar en cuenta esto, creo que platicamos, o lo que también comentamos, la alimentación juega un papel fundamental. Para la alimentación, si nosotros comemos bien, nos vamos a sentir bien, vamos a tener nuestros órganos más saludables, vamos a ayudar a que nuestro cuerpo funcione adecuadamente, pero al contrario, si nosotros no nos alimentamos adecuadamente, esto va a provocar, pues, todo lo contrario, que nos sintamos mal, que tengamos problemas digestivos, problemas de presión, problemas de, bueno, de muchísimas cosas, y, bueno, ya haciendo cambios podemos ver una gran mejoría. Y es que también es importante, perdón, Mane, que recordar esto, los laxantes, los enemas, sí pueden quitar el padecimiento un ratito, pueden mejorarlo un poco, ¿no? El hecho de que no vayamos al baño, a lo mejor sí pueden mejorarlo, pero a la larga pueden ocasionar muchos estragos, porque mucha gente toma muchos laxantes o toma algo para hacer del baño, y prácticamente su estómago se vuelve más perezoso, se vuelve más lento. Entonces, esto no está bien, porque obviamente el intestino dice, bueno, pues, si ya hay alguien que haga el trabajo por mí, pues, yo ya no hago nada. Entonces, eso es importante, no debemos de abusar de los laxantes, de todo este tipo de cosas, de los senócidos y demás, a menos que sea algo urgente, algo que sea grave, bueno, pues, ahí sí, ¿no? Pero de todos los días, no, bueno, es importante no abusar de ellos y empezar a cambiar los hábitos de alimentación, porque de verdad mucha gente, pues, se queda con eso, ¿no? Dice, pues, total, ya con los laxantes voy bien, ya con los enemas voy bien, y pues, no, no es el punto. El punto es que todo empiece a trabajar correctamente, y es lo que hizo la señora Gloria. Por eso es que ha tenido estos cambios que ella hizo en su alimentación y, por lo tanto, en su organismo. Así que es importante empezar a hacer cambios de hábitos como ella lo hizo. Y ahorita, señora Gloria, ¿cuántas veces va a hacer de la popón en el día? Ahorita, ¿cómo está su digestión? Ahorita está bien. Le digo que tuve la recaída, pero apenas ahora empecé, porque ayer fui, y empecé con la monodieta que me dio la doctora Monse, y es diferente, porque yo le dije a ella que me levantaba en la madrugada, no podía. No podía, no podía, no podía. Y ya me fui ayer, inmediatamente me fui, y ahora no, me siento totalmente diferente. Y eso que llevo un día nada más. Ajá, ¿normalmente cuántas veces está haciendo popó al día desde que empezó el tratamiento? Desde que empecé el tratamiento, ¿cuántas veces empezó a hacer del baño? Pues yo empecé a ver, al principio empecé a hacer bastante, yo decía, ¿qué pasó, qué me está pasando ahora? Dos, tres, cuatro veces, lo que no había podido hacer en dos años. Ajá. Ocho y me asusté. Ajá. Muy bien, es que esto también es importante, porque muchas veces la gente piensa que con jugos, uno no va al baño, pues dice, pues no como nada, ¿cómo voy a ir al baño? Ajá. Y es totalmente al contrario, ayuda muchísimo a la digestión, limpia mucho el tracto digestivo. ¿Usted ha notado otros cambios, además de la colitis, de las hemorroides, de su digestión? ¿Usted ha notado otros cambios en usted? Pues sí, no me siento cansada, no me siento cansada. Hay veces que hago cosas y digo, ay, ya me voy a poner en paz, y cuando estaba mal no podía, yo no sabía ni qué pasaba en esos dos años. No me acuerdo quién venía a ayudarme a limpiar, no me acuerdo. Muchas cosas, porque no podía coordinar, vaya. Qué bueno que menciona ese punto, porque también la gente piensa que lo que da energía es la carne, y realmente no es así, porque si usted se pone a pensar la alimentación que llevaba anteriormente, que era pues a lo mejor harina, ahorita nos platica un poquito de qué tan mal comía, tal vez antes, que a lo mejor también, bueno, no comíamos tanta fruta, tanta verdura. O sea, muchas veces las personas piensan que es una alimentación que va a sentirse más, pues, más energía, con más fuerzas, y realmente no es así. Realmente el hacer los cambios en los hábitos de alimentación, el tener una alimentación como la que nosotros manejamos, puede ser que al principio en lo que se está desintoxicando el cuerpo o durante el proceso de esa desintoxicación, de esa crisis curativa que se llega a tener, puede haber un poco de debilidad, de cansancio, pero no es nada comparado con, pues, cómo estaban cuando estaban enfermos como tal, porque la alimentación empieza a hacer que nuestro organismo trabaje mejor, que esté más nutrido, porque estamos consumiendo muchas frutas, muchas verduras, muchas vitaminas, muchos minerales, que el cuerpo realmente necesita para funcionar adecuadamente, y todo eso lo podemos encontrar en los alimentos de origen vegetal, sin necesidad de incluir ninguna carne, porque, pues, realmente, pues, las carnes lo que tienen, pues, es más grasa, más, pues, cosas dañinas que beneficios, entonces, pues, contrarresta todo lo bueno que pudieran llegar a tener, entonces, es bien importante que la gente entienda ese punto y que veas esa, pues, esa perspectiva de los pacientes que han ido ahí con nosotros, que realmente la alimentación incluso nos ayuda, este tipo de alimentación nos ayuda a que tengamos mayor energía, más fuerza, que podamos hacer más actividades, que podamos estar más conscientes, como usted comenta, que enferma, pues, ni siquiera sabía lo que pasaba a su alrededor, más conscientes, más, pues, ahora sí que todo nuestro cuerpo mejora. Oiga, sin esa indiscreción, señora Gloria, ¿qué edad tiene? 70 años. Bueno, le pregunto esto porque muchas veces gente joven pone muchos pretextos de, ay, es que no hay tiempo, o ay, es que esto, ay, es que el otro, y, bueno, cuando uno quiere, de verdad, sentirse bien, hace lo que sea por recuperar su salud y ese es su caso, por eso yo la quiero felicitar por todo el esfuerzo que ha puesto en el tratamiento, por los resultados que ha tenido, porque de verdad es de una persona que hace el tratamiento, que le interesa su salud, recuperarla, sentirse bien, así que yo la felicito por todo lo que ha hecho para que usted se pueda sentir mejor y de verdad que yo invito a toda la gente que, así igual como la señora Gloria, si tienen algún padecimiento, pues, que no lo piense más, que nos visite. Estamos ubicados en la calle Manuel Doblado, el número es el 107, calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre la calle Madero y la 5 de febrero. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 9 de la mañana, a 5 de la tarde, es un horario corrido, y el día sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El número telefónico del consultorio es el 477-713-0491. Se los repito, 477-713-0491. Ahí nos puede marcar si quiere saber costos de la consulta, si quiere saber sobre nuestros productos, por las consultas por vía telefónica. Bueno, ahí podemos proporcionarle mucha información para que usted pueda saber un poquito más acerca de nuestro tratamiento. Yo aprovecho para preguntarle algo. ¿Cuánto dinero se gastó en el tratamiento de la colitis, de las hemorroides, o en los hospitales? Doctor, ni me pregunte. Tuve consultas de 800 pesos, la pura consulta, para los medicamentos que son carísimos. Ni cuentas hago, porque me voy a poner a llorar. La verdad. Mucho dinero, doctor. Fueron dos años. En cambio, el tratamiento que le dimos nosotros, ¿se le hizo caro? Diga la verdad, ¿eh? Por favor, diga la verdad. ¿Se lo hizo caro? No, que digo la verdad, doctor. Le digo, comparado con lo que me gasté allá, no, doctor. No, 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 no. Eso no. Nada tiene que ver, doctor. Nada. Aparte, con puras cosas ricas. Eso sí, platíquele al público lo ayudadora, lo mucho bien que se portó su hija, porque eso es muy importante. Quiero que eso, muy claro, en el caso de esta paciente de Gloria, su hija la apoyó mucho, la estuvo llevando aquí, la estuvo llevando allá, y muchas personas que yo conozco, pues jóvenes, jóvenes, cuando digo jóvenes me refiero menos de, ¿qué será? ¿Cincuenta? ¿Les importa un pepino? Si el papá, la mamá, el abuelo, digo, para no decir una palabrota, ¿verdad? Ya me entendieron ustedes. ¿Les importa un pepino? Si el abuelo, el abuelita, el papá, la mamá están enfermos, ellos están emborrachándose, o sabrá a Dios que están haciendo. Sí, doctor, fíjese que sí, incluso toda mi familia, ¿eh? Nada más que ella principalmente, a mí yo se lo reconozco mucho a todos, pero ella vivía, porque ella no vivía allá, ahora se vino acá cerca de mí para seguirme cuidando, pero ella vivía, para la gente de León que no sabe, de aquí donde, la casa donde yo vivo, en su casa, 14 kilómetros, o sea, en la ciudad, en Tonalá, en un sitio de Tonalá, y ella se venía, en la madrugada, la hora que yo le llamara, y ella me decía, llámeme, cualquier cosa que necesite, llámeme, yo aquí estoy. Entonces, sí, es una cosa, para mí sorprendente, lo que me ha apoyado mi hija, de hecho, ese día yo iba sola, y como no trabajó, ella vino aquí para llevarme hasta allá con ustedes, y me esperó, aunque tenía una cosa pendiente que hacer. Muy bien, excelente, felicidades por haberle educado así de bien. Gracias, doctor. Hola, Gloria, yo le quiero preguntar, de su familia, ¿alguien ya se animó a hacer algún cambio, así como usted? Fíjese que sí, yo decía que no, pero estoy observando que sí, han empezado, porque yo estaba con esa idea, de hecho le dije a la doctora, es que aquí un día van a caer, pero ya sé que no es, cuando yo diga, he visto que ellos empiezan a hacer cambios en la alimentación, que es importante, y no de mis hijos, que tiene diabetes, me dijo, oye mamá, manda a mí unos jugos, no, no me dijo ni para la diabetes, ni nada, manda a mí unos jugos, no, para que se los haga su esposa, y mi otra hija también me dijo, no, el otro día pedimos pizza, y yo dije, no, no quiero esto, le dijo a su esposo, ¿sabes qué? traete frutas y verduras, entonces a mí me emociona mucho eso, doctora, muchísimo. Sí, pues es que, ¿usted cómo? Sí, doctora. ¿Cómo ha sido la atención que le dimos en el consultorio? Se lo voy a decir con dos palabras, doctor, yo creo que nunca me voy a querer desde ahí, porque ustedes tienen una calidad y una calidez humana que no lo vi acá en los hospitales, ni en los particulares, ni en los del gobierno, entonces yo, ahí ustedes, no, yo me siento en casa ahí con todos, desde la recepcionista, la otra doctora, la doctora Monse, he platicado con el doctor Alejandro, o sea, es como si estuviera en mi casa, con mi familia. Qué bueno, qué bueno que se siente así, y bueno, nosotros encantados de poder hacerla sentir, pues, bienvenida, no solamente como, pues, ay, si me van a curar y ya, ¿no? que se sienta escuchada, que se sienta, pues, bien, nos da muchísimo gusto, y felicitar a su hija, de verdad, por el esfuerzo, por la dedicación, su familia, su familia, ¿qué le dice? ¿Cómo la ve ahorita? Fíjese que ellas están bien, porque ellas estaban muy preocupadas, porque como yo tenía las hemorroides, empecé a sangrar, y fui con una proctóloga, y ella me decía que eso me podía llevar a un cáncer, incluso me enseñó unas fotografías ahí, y yo dije, ¿qué es esto? No me diga esto, por eso es que dije no, porque me daba el medicamento, y me decía muchas cosas, y nomás no. Le voy a comentar una cosa chusca, que yo le platiqué al doctor, a la doctora Montse, cuando fui, la doctora, cuando yo fui, pues, tenía cita posterior, todavía no me había dado de alta, por así decirlo, yo le dije que estaba haciendo los baños de asiento, con vinagre para mis hemorroides, y ella sí me dijo, pero eso le va a quemar, yo ya no le dije nada, pero le digo a mi hija cuando platiqué, porque ella es la que me lleva, le digo, ¿cómo no me va a quemar hija? Si ya llevo más de un mes, ya me hubiera quemado. Pero pues ellas no saben de esas cosas, es puro medicamento, puro químico, puro químico, y puro químico. Como eso no dicen que le va a quemar el estomago, ¿verdad? Sí. ¿Alguna cosa que usted les quiera decir a las personas, que le están escuchando ahorita en el radio? No le escuché, doctora. ¿Alguna cosa que usted les quisiera decir a las personas, que la están escuchando ahorita en el radio? Que hagan la prueba, que dejen ya de estar sufriendo y padeciendo, porque déjenme decirle nada más también esta cosa, yo oía un comercial en la televisión, de un medicamento, que yo no quiero que me quite los síntomas de la colitis, y eso es el medicamento que nos dan a nosotros en los hospitales, nos escapan o no sé los dolores y todo eso, pero no nos curan. Ajá. Y acá me están curando. Exacto. Exactamente. Por eso es importantísimo la alimentación, por eso es clave, porque muchas veces creemos que con medicamentos vamos a estar bien, pero no nos dicen cuánto tiempo tenemos que tomarlo, y muchas veces los medicamentos son de por vida, entonces, pues esa no es vida, el estar tomando tantos medicamentos no está padre, y así que me da mucho gusto que se haya acercado a nosotros, y pues nada, simplemente pues también agradecerle por darnos un poquito de su testimonio, por platicarnos cómo se ha sentido, cómo le ha ido, y de verdad que este testimonio pues también anima a toda la gente que la está escuchando, para que empiece a hacer cambios de alimentación, que empiecen a cambiar sus hábitos, que desafortunadamente por muchos años ha sido unos hábitos pues muy malos los que nos han enseñado, y por eso es que el programa lo hacemos con mucho gusto, para que la gente pueda entender cuáles son los hábitos más saludables, cómo es la manera correcta de poder curar y cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, así que felicidades por todo lo que ha logrado, y gracias por confiar en nosotros. Gracias a ustedes, doctora, sí, estoy muy contenta, la verdad. Pues sí, dale echando muchas ganas, para que pues pueda seguir viendo el resultado, para que pueda seguir viendo pues esa mejoría, que ya está empezando a ver otra vez, nuevamente, pero pues ya para que ya no recaiga, y ahora sí ya sabe lo que pasa, ¿verdad? Sí, no, ya no. Oye, lo importante aquí es que ya no va a volver a comer como antes, ¿verdad? No, no, doctora, además como delicioso. Exacto, platíquenos qué come normalmente en un día. Pues mire, a mí me gusta mucho el aguacate, entonces no me falta mi taquito de tortilla con aguacate, verdolagas como germinado, el betabel, la zanahoria, me hago mis ensaladas, yo ahí le invento, jitomate, pepino, este, con lechuga, todo, todo lo que la doctora me permite. Excelente, pues siga echándole muchas ganas, ¿sí? Pues siga echándole muchas ganas al tratamiento, este, siga adelante con lo que está haciendo para que pueda haber más mejoría todavía, de verdad que, pues usted ya, ya lo, ya se dio cuenta de eso y la gente pues también lo está escuchando, que la alimentación es, pues ahora sí que lo principal para poderse sentir bien, entonces, pues ahí va a estar siguiendo yendo con la, con la doctora para que, pues siga su tratamiento y para que, pues ya llegue el punto en el que usted ya no, ya no tenga ninguna molestia en sus intestinos. Claro que sí, doctora, le digo, ahí estoy, pero si bien precisa, bien puesta. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias por darnos un poquito de su tiempo, por darnos su, su testimonio, y síganle mucha, echando muchas ganas y ahí la vemos en, en Airball. Claro que sí, doctora. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches, buenas noches, doctor. Y bueno, igual, así como, como Gloria, seguirlos invitando a que visiten, pues, nuestro consultorio para que lo podamos apoyar. Recuerde que estamos ubicados en la calle Manuel Doblado, número 107, calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Nuestros horarios son de lunes a viernes de nueve de la mañana a cinco de la tarde, con horario corrido, y el día sábado de nueve de la mañana a dos de la tarde. De igual manera, seguirlos invitando a que visiten nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar testimonios como el de la señora Gloria, muchos videos, recetas, bueno, van a estar ahí encontrando, varia información para que ustedes puedan saber un poquito más del naturismo. En YouTube hay que poner naturismo, Airball Radio. Y bueno, desafortunadamente el tiempo del programa se nos ha terminado. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Recuerde que estamos todos los miércoles y jueves, a las nueve de la noche en su estación preferida, El Eje La Grande, por la noventa y cinco punto cinco de FM. Muchas gracias, licenciada Karen. Gracias, doctor Luis. Nos escuchamos el día de mañana. Dios mediante. Sean felices. ¡Chus!